El FAB, yo tengo una gran esperanza y la verdad que hace muchos años que he recorrido todo este tramo de los últimos años desde las organizaciones sociales de las organizaciones sindicales hoy lo estoy recorriendo desde otro lugar y puedo decir con toda claridad que nos sobra plata en el país para resolver los problemas de la gente sobra plata para resolver el problema de los jubilados pagar el 82% se paga en Santa Fe, Biner paga el 82% ¿por qué no lo van a pagar a nivel nacional? claro, es un cachetazo al sentido común el señor Bosio, del que habla el nombre de la cámpora el director del ANSES cobra 50, 60 lucas por mes pero él le paga 1.490 a los jubilados esa es la diferencia ahora él cobra para que cobraran el 82% y en vez de eso está entregando las notebook gratis haciendo campaña con plata de los trabajadores jubilados y aportantes como lo tenemos nosotros entonces es un negociado que está en el fondo ocultando la solución a los problemas de los jubilados y así podríamos señalar en todos lados donde toquemos salta pus en donde toquemos salta corrupción y creo que ese cambio hay que producirlo yo sí tengo la esperanza de que así como la selección del 14 de agosto fue una primera asamblea acá hay muchos trabajadores hemos vivido siempre sabemos que en las asambleas uno puede a veces ganar, perder yo sobre todo perdí unas cuantas porque a veces claro, ese debate hay que debatir con los compañeros y no es fácil pero también me acostumbré a debatir a que uno tiene que entender que por algo la gente o los compañeros dicen una cosa u otra en la asamblea del 14 se dijo basta del pasado basta de Duarte se dijo basta a cualquier negocio para ganar un voto los que hoy está desesperado de Narváez buscando votos con Adolfo Rodríguez Sá ya dejó Alfonsín ya es una es una desesperación por salvarse eso también pasó al pasado ahora sí hubo un montón de gente un montón de compatriotas que erigió más vale malo conocido que bueno por conocer que erigió bueno tratemos de que no cambie mucho por las dudas que retrocedamos bueno y ya tuvo por eso hay un voto importante ahora está todo más tranquilo y se puede pensar mejor y el 14 nos alentaron a nosotros algo que no estaba estaba en discusión a nosotros nos alentaron y dijeron bueno vamos a ver si el FAB sigue si el FAB avanza si presentan más propuestas y el 22 de septiembre presentamos un programa desde todas las fuerzas políticas que lo fuimos construyendo y presentamos un programa y tenemos un programa hoy que estamos dispuestos a hacer tenemos no 6 meses tenemos 4 meses de campaña pero tenemos 20 años atrás cada uno de los dirigentes que estamos en el FAB de haber demostrado Adolfo tiene años de trabajar en lo que sea el sistema sanitario en general Rodríguez esa es la diferencia atrás de cada uno de nosotros hay años de experiencia años de compromiso años de dar la cara que podrán tener por supuesto no tenemos por qué estar de acuerdo con todas las ideas aún entre nosotros mismos pero si hay conductas e historias y eso es lo que hoy el FAB está ofreciendo conducta, coherencia y programa y eso es lo que se va a discutir y eso es lo que estamos dando a ver si no tenemos y eso es lo que se va a discutir lo que estamos haciendo